necesito darles contexto de por qué estoy haciendo esto hace unos días fui a hacerme unas pruebas sobre una bolita que tiene en un pecho y descubrieron que tenía cáncer de mamá en resumen no hay una manera bonita de decirlo that's what it is pues bueno la próxima semana voy a empezar quimio se me puede caer el cabello sí y no pero si se me llega a caer la neta yo no lo quiero tener largo quiero ya tenerlo corto sinceramente siempre me lo he querido cortar cortitos como niño pero nunca tenía una razón para hacerlo además todo mundo me siempre me está diciendo cosas bonitas de mi cabello ahorita lo traigo hecho porque no me lo estoy arreglando desde entonces pero siempre me han dicho que qué bonito el cabello todo mi contenido siempre ha sido de cabello y siempre me lo he cuidado lo he tenido muy bonito es como un cabello muy agradecido tengo muy buen cabello así que me lo voy a cortar porque ya me quiero como desprender de él he visto una técnica que es agarrarte lo por la mitad vamos a hacer un par de visto que no debo de llevar mi cabello como así enfrente sino dejarlo recto lista vamos a hacerlo un poquito más hacia abajo ahí y si no ya cortamos más no no puedo wey no puedo si no acá ya no hay vuelta atrás ¿Estás grabando? Sí, me estoy cortando el pelo Me estoy tasajeando Vamos a ver si esto es mejor Ya no tienen filo Estas tijeras Que me digan que debí de haber comprado unas tijeras Hoy es un día feriado En Madrid, no hay nada abierto ¿Qué? Así que eso es lo que encontré Y a mí ya me urge deshacerme de mi cabello Así se ve cute Mi pelito Me crece muy rápido la verdad Creo que me puede crecer chino A mi mamá le creció chino Pero vamos a ver ¿Qué haré con este? No lo quiero tirar Too precious Yo lo pité a mano No se puede hacer una peluca con ese largo Porque ya lo tenía un poquito corto No quiero soltar esto Siento que voy a hacer un caos Pero Aquí vamos Aquí vamos Aquí vamos No se puede hacer un caos No se puede hacer un caos Lo hiciste mal, ¿verdad? Sí ¿Por qué lo hiciste mal? Sí Sí me fue chueco ¿Cómo se te va a ir chueco? Agarra el peine, mira Agarra el peine Y así lo vas Y vas a ir así A ver De poquito en poquito Acá Ay, siento que algo me estaba haciendo que no, amor No, quedó bien chueco, amor ¿Sí? Bueno, voy a intentar encontrar alguna Algún salón de belleza Para que me arreglen la parte de atrás Se ve bien Pero mañana tengo una cita Así que quiero que se vea un poco decente Vamos a ver si encuentro algo Porque hoy es festivo y no creo Ya no es festivo Hoy debería de encontrar Dónde cortarme el cabello Vamos a intentar arreglar esto Al fin Fui a una peluquería Y así se ve Me gusta Pero siento que me tengo que cortar un poquito De la parte de enfrente No sé si lo voy a arreglar o no Pero Quiero hacerle como unos curtain bangs Y eso sí lo sé hacer Es súper fácil Así que voy a partir esto a la mitad Aunque creo que nunca lo voy a usar A la mitad Y esto Por acá Esa es maca que está Dormida Ahora Esto para que sea curtain bangs Lo voy a poner a la mitad Y Tiene más sentido ¿No? Sí Hacia acá Ya me lo corté Me gusta muchísimo más O sea, me encanta Ahora Vamos a arreglar este lado Este creo que va a ir por acá Este lado Necesito darle un poquito de movimiento Voy a utilizar un poco de mousse Oficialmente Oficialmente Ya me gustó Así se va a quedar Como de ladito Que lo puedo utilizar también Con una Con un ganchito aquí O me lo pongo atrás Y también Como me hice curtain bangs Si lo quiero utilizar con el partido Definitivamente Voy a utilizar Mis bangs Como peinaditas así Pero a mí me gusta De momento Así de lado Como se ve Y bueno Eso es todo Probablemente Me lo van a llegar a ver Más cortito pronto Porque me lo voy a ir cortando Si se me llega a caer Hasta estar Peloncita Y nada más Será eso Quería enseñarles Cómo me queda No lo corten ustedes En casa Para cortes Mejor ve con Con un profesional Y ya está Bye Bye